¿Qué es el cambio de inmobiliario? Cuando apenas 20.000 euros, es decir, poco más, destina el ayuntamiento a las asociaciones que sostienen el Banco de Alimentos. Es decir, de nuevo, las prioridades en una situación tan grave como la que estamos viviendo, en la que miles de familias baracaldesas se han quedado sin trabajo y se han quedado sin ingresos, pues vemos cómo el ayuntamiento, de nuevo, hasta 16.000 euros gasta en lo que son sus prioridades, que es el renovar el inmobiliario, o cómo, por ejemplo, ya lo que estamos acostumbrados este año, casi dos millones de euros es lo que se gasta el equipo de gobierno en sostener a concejales, asesores y demás, tanto del PSOE como del PNV. Ya sabemos que el pacto, pues eso es lo que nos ha costado a los baracaldeses y baracaldesas.